¡Suskari, destruir! ¡Destruyan el objetivo! ¡Bomba obtenida! ¡Muy bien! ¡Prepárense para la ruta siguiente! ¡Cambio de helado! ¡Suskari, destruir! ¡Defiendan el objetivo! ¡Muy bien! ¡Prepárense para la ruta siguiente! ¡Cambio de helado! ¡Suskari, destruir! ¡Destruyan el objetivo! ¡Bomba obtenida! ¡Bomba obtenida! ¡Hemos perdido la ruta! ¡Pero esto no ha acabado! ¡Atentos a la siguiente! ¡Descanso! ¡Suskari, destruir! ¡Defiendan el objetivo! ¡Suskari, destruir! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, prepárense para la ruta siguiente. ¿Qué pasa? Cambio de hilado. Buscar y destruir. Destruyan el objetivo. Bomba optimidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!